Hola, buenas, bienvenidos a mi canal, Aitor Alavés, y bueno, jornada 8, derrota, no sé cómo calificarla, derrota más dura quizá que la del Bernabéu, porque al final la del Bernabéu pues es una derrota que entra dentro de todos los planes y que encima pues al final se compitió y se quedó 3-2. La de ayer en Getafe pues bueno, fue más previsible según se vio viendo el partido, eso sí, pero antes del partido pues teníamos esperanzas de hacer un partido mejor, ¿no? No fue nuestro partido, Getafe sabe muy bien a lo que juega, los rivales sabemos a lo que juega, pero a la vez creo que no compitió muy bien en gran parte del partido, ha sido seguramente el peor partido de la temporada y en el que menos opciones hemos tenido de ganar, bueno, en el Bernabéu tampoco hubo opciones reales, pero yo creo que contra el español y contra el celta sí que se compitió mejor fuera de casa. Un problema del a la vez, bueno, desde hace mucho tiempo, yo creo que casi siempre a la vez se le ha dado muy mal jugar fuera de casa, sobre todo en primera obviamente que es la categoría más difícil, pero en segunda también ha habido años donde también nos ha costado mucho sacar puntos y eso te obliga a ser muy bueno en casa, a sumar muchos puntos en casa, ¿no? Porque si no es difícil mantener la categoría. El año pasado sacamos 31 puntos en casa que prácticamente te da la salvación. No sé si este año los sacaremos, pero ahora tenemos dos partidos seguidos en casa que son Barcelona y Valladolid y hay que intentar sacar los máximos puntos posibles. El partido de Barcelona es muy difícil, a pesar de que ayer perdió contra Osasuna, pero es muy difícil que el Barcelona pierda dos partidos seguidos. Hablaremos de ello cuando haya que hablar. En el momento del partido de ayer, pues... Pues bueno, partió malo, ya digo, partió malo. No me apetece mucho comentar gran cosa de él. Y nada, la Alsa con Sibera, Tenagli, Afkar, Sedlar, Diarra en defensa, Jordán, Benavidez en el medio, Carlos Vicente, Stoikov, Carlos Martín, ahí apunta, y arriba Tony Martínez. Pues ahí va Jormáno Sánchez, juego Diarra, de atrás izquierdo, o ya veréis en la previa. Bueno, el mediocampo... Me sorprende Guridi, que no hubiese salido Guridi ayer, en vez de Stoikov. De hecho, Guridi no jugó a ningún minuto ayer. Tampoco jugó Guevara. Bueno, no sé. Y bueno, luego arriba, pues... Digamos que Tony Martínez tampoco tuvo muchas ocasiones. Yo creo que la primera parte no fue ni tan mala, ni tan mala. Empezamos... Yo creo que empezamos bien. Empezamos bien. Quizá haciendo demasiadas faltas, pero... Más o menos lo que se podía esperar en Getafe, con una ocasión de Carlos Vicente en el minuto 7, que para Soria. Es un centro-chut. No sé si es tiro-centro, pero bueno, a portería le tiene que sacar Soria. Y... Bueno, de hecho, eso es un tiro-a-puerta. Porque luego, en las estadísticas veo que la S tiene un tiro-a-puerta y en realidad yo creo que son dos. Porque luego hay otro de Jordán, ¿no? Pero bueno, son pocos, la verdad. Y luego ya... Yo creo que nos haría 0-0 al descanso. Y no hubiese sido injusto. Pero nos meten un gol de falta, ¿no? Antes había tenido a un Uche muy clara. Un gran partido de este tipo, el Cristantus Uche. Que es un chico que venía de jugar... Es un chico muy joven que venía de jugar en... Bria Ref, en el Ceuta. Que juega más de medio centro y está jugando prácticamente delantero. Y... Tuve una ocasión que para Sivera. Un paradón de Sivera. Ellos jugaron con Soria, Yenebe, Rocal, Alderete, Diego Rico. En defensa, Carles Pérez, Arambarri, Luis Milla y Sola. El ex de la Alaves en el medio. Y arriba, Uche y Yildirín, el turco. Para mí, Uche fue de lo mejorcito, si no el mejor del... Del Getafe. Porque... Con mucho cuerpo, pelea a todas y... Y es muy fácil de defender. Curioso que... Que estuviera en primera federación. Pero bueno. Ya digo, tuvo esa ocasión. No es un tío con mucho gol. Porque es que ni tan siquiera es delante de lo centro. Y la para Sivera. Y luego... Una falta que no teníamos que haber hecho. Creo que la comete Stoikov. Estábamos haciendo demasiadas faltas. Y bueno, si haces faltas en medio campo, ni tan mal. Pero si las haces... Al lado del área, pues... Puede haber problemas, ¿no? Y así fue. Así fue. Una falta, pues... Muy cercana al área. Y eran barri y marca. Luego encima... Que nos mala suerte. Porque la despeja Protesoni. Puede haber despejado mejor, yo creo. En vez de despejar la portería. Bueno, a Sivera no puede hacer nada. Porque el balón iba para un lado. Y con el desvío de... De Protesoni, pues... Se va... Se va a gol. Ya te vas al descanso con 1-0. Puede haber... Podemos haber empatado uno. Porque tiene una buena Jordán. Que despeja a Soria. Y luego a continuación hay un posible penalti de Uche. No quiero entrar mucho en polémicas. Pero... Bueno. Luego el penalti del ala es... Es más claro. Pero el penalti de Uche puede haber sido penalti también. Con las manos siempre andamos con... Que es mano y que no es mano. No sé si es el disparo. Creo que es de Stoikov. No estoy muy claro. Y le pega a Uche en la mano. La tiene medio pegada. Pero tampoco del todo. Y el árbitro pita penalti, de hecho. Entonces... No entiendo a qué tiene que entrar el VAR. A... A quitarle la razón al árbitro. Si el árbitro ha visto penalti. Y es... Medianamente claro. Porque lo tienen que... Que cambiar de decisión. Una cosa es... El VAR tiene que entrar en errores flagrantes del árbitro. O sea... Cuando el árbitro... Le saca una roja. Alguien se ha confundido de jugador. O saca una roja. En una jugada que no es de roja. O saca una amarilla y es roja. O un penalti que... Pues eso... Que le pegue en el pecho. Y él haya visto mano. Y le diga... No, es que no es penalti. La da en el pecho. Pero si la da en la mano. Y él ve mano. Es una jugada dudosa. No tiene que entrar el VAR en jugadas dudosas. Tiene que tener jugadas muy claras. Entonces yo... Para mí... Yo creo que hubiese sido... Debería haber sido penalti. Hubiese sido uno a uno el descanso. Igual hubiésemos perdido. Porque la segunda parte fue nefasta. Pero... No sé. Para mí es penalti. Para otros no. Para mí sí. Ya está. Luego... En el descanso... El cambio es Quique García por Carlos Martín. Y prácticamente se pone con dos puntas el a la vez. Pasa estoico. Es un poco más a la izquierda. Pero no... No entra bien el equipo a la segunda parte. Luego hace un triple cambio. Muy extraño. Quita a Azcari a Sedlar por Manu Sánchez y Mourinho. También a Blanco por Benavidez. Es cierto que Benavidez tenía amarilla. Azcari también. Sedlar parece que tenía molestias. Y bueno... Volvemos a la pareja Mourinho-Diarrá. Que ya... Acabó en el Bernabéu también jugando. Y Manu Sánchez por la izquierda. Pero es cierto que nos hacían bastante daño por esa banda. Con... Con Carlos Pérez. Y las caídas de Buche también. Y... Como ya hemos dicho que la banda izquierda del Alaves en defensa. Pues no es lo mismo que la del año pasado. Con Duarte. Y bueno... Incluso Javi López. Y sufrimos por ahí. Sufrimos. Luego viene el penalti. Y no ha jugado a Alain Parado. Que creo que saca a Milla. Y pega en la mano de Tony Martínez. Creo que el penalti es claro. El árbitro no lo ve. Pero... En cuanto vemos la repetición. Pues sabemos que va a ser penalti. Y luego pues tira Luis Milla. Y... Le acierta el lado si vera. Pero no puede pararlo. 2-0. 1-2-58. Poco que hacer ya. ¿No? En un campo como... A ver. Tienes que pelear. Tienes que buscar el empate. Pero es difícil. En un campo como... Del Getafe. Es difícil que... Que puedas conseguir ese empate. ¿No? Voy a decirlo. Intentó el equipo. Pero es que tampoco... No tuvimos mucha... Mucha llegada. De hecho... No tengo muchas ocasiones apuntadas. Porque ya estaba... Desquiciado. Pero... La mayoría de las ocasiones fueron del... Del Getafe. Que ha acabado con 8 tiros a puerta. 6 paradas de Sivera. La mayoría de mérito. Una Diego Rico abajo. Muy buena. Otra Álvaro Rodríguez. Alguna otra por ahí que se me escapa. Muy buenas paradas. Nosotros tenemos una de Stoicof al poste. Que el árbitro pita fuera de juego. Dijeron los comentaristas que si hubiese entrado... A puerta. Que por antes hubiese sido gol. Porque no era fuera de juego. No sé. Era una jugada muy justita. A mí sí que me pareció fuera de juego. Pero no lo sé. Ahí... Como fue al poste. Si hubiese entrado. Pues quizá hubiese sido el 2-1. Era el minuto 91. Podríamos haber metido un poco de miedo. Pero... No fue el paso. Y el último cambio. Que no lo he dicho por cierto. Fue Villalibre. Por Tony Martínez. Ellos pues bueno. Metieron. Hicieron cambios. Bastante tarde. De hecho nosotros hicimos los 5. Y ellos no habían hecho ninguno. Luego entró a Juan Iglesias. Bueno. Un jugador así. Nabil. Álvaro Rodríguez. Sobre todo Mayoral. Entró. Entró Mayoral. Que va al Getafe. Es un jugador muy importante. Y bueno. Derrota contra un Real Directo. Que sale de puestos de descenso. Y poco más que decir. Ya digo el equipo mal. Un tiro. Dan un tiro a puerta. Yo creo que son 2. Porque ya digo. El de Carlos Vicente va a puerta. Y el de Jordán también. Pero ellos tienen 8. 14 en total. 6. 6 para las de Sibera. Hubo 41 faltas. 24 nuestras. 17 suyas. Récord de la temporada. 3 a Marías para ellos. 6 para nosotros. Bueno. De momento grabamos novenos. Con 10 puntos. Vamos a perder algún puesto seguramente. Porque hay equipos que todavía juegan. Si no gana en Las Palmas al Villarreal. Serán 5 con el descenso. Que ocupan Valladolid y Valencia. En Las Palmas tiene 3. Si gana se pondría con 6. Y estaríamos a 4. Creo que había mucho optimismo. Pero resultados como el de ayer. Te devuelven un poco a la realidad. De lo que es el Deportivo a la vez. Es cierto que hemos fichado bien. Que hay buenos jugadores. Pero que hay que mejorar. Obviamente no podemos dar esta cara. Fuera de casa. Porque si no. No vamos a sacar puntos fuera de casa. Es que. Pero bueno. El año pasado también nos pasó un poco parecido. Al principio. Fuera de casa nos costó mucho. Y luego conseguimos una racha seguida. De 3 victorias fuera de casa. Pero fueron en Cádiz. En Sevilla. Y en Almería. Bueno. Algún partido ganaremos fuera de casa. Espero. Más allá del de la noeta. Y luego hacerse fuertes en Mendy. Como siempre. Contra el Barcelona difícil. Y luego otros Valladolid. Y Rayo fuera. Estos partidos son los que hay que ganar. Ríos directos. Valladolid. Rayo. El del Barça. Pues. Por lo menos competir. Y dar buena imagen. Luego. No es muy difícil meterle 4 goles. Como el de Tio Aireo Sasuna. Vamos a pelearlo ¿no? Vamos a pelearlo. Y bueno. Ya lo comentaremos cuando llegue. Decepcionado por el partido de ayer. Porque fue bastante malo. Pero. Pero bueno. Hay que seguir. Hay que seguir. La plantilla es la misma. Y bueno. Voy a caer mucho para enero. Donde llegará Facundo Garcés. Y veremos si algo más. Pero. Yo creo que el equipo está bastante compensado. En líneas generales. Pero sigo pensando que atrás. Tenemos algún. Algún que otro problemilla. Nos falta. Quizá algún central. El lateral izquierdo. Está ahí un poco así. Pero bueno. Es lo que hay. Y hay que tirar para adelante. Venga. Gracias. Un saludo. Gracias por estar ahí. Un saludo. A un paladar. Gracias.